de hoy, mi querido doctor. Estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, Vic Sampras se retiró con 32 años, Andrea Agassi con 36 años, Leighton Wade cerró la bolsa definitivamente a los 37 años y todos ellos lo dejaron, excepto Sampras, cuando ya llevaba varios años sin levantar un grande. Sin embargo, Roger Federer seguía dándole a la raqueta y levantando Grand Slam con 36 años. ¿Por qué era bueno? ¿Por qué se mantenía tan en forma? Cuando en 2016 el tenista suizo no quiso disputar Roland Garros ni los Juegos Olímpicos, muchos creyeron que su retirada era inmediata, nada más lejos de la realidad. Pocos meses después levantó la Copa de Wimbledon tras derrotar al mismísimo Rafa Nadal. Desde entonces, Federer ganó este emblema de otro abierto de Australia y ha sido y fue número uno del mundo alternativamente junto a Rafa Nadal. Todo un récord para un jugador que en su deporte ya arrosaba la edad de la jubilación, además de posteriormente ganar una medalla olímpica. El secreto de su éxito no reside en lo físico. Federer nunca fue un jugador famoso por sus ataques potentísimos, por su velocidad o por su resistencia. Es el más grande de todos los tiempos gracias a su increíble clase técnica junto a su fortaleza mental. Y parece que este último aspecto psicológico es el que más ha tratado y entrenó. Lejos quedan los días en los que lloraba por las finales perdidas contra Rafa Nadal como cuando dijo me está matando tras perder frente al Mayorquín en 2009 en Australia. Estos son los factores que hicieron que Federer se convirtiera en casi inmortal. Roger Federer fue y será uno en su deporte. es el mejor tenista de la historia. Lo ha ganado todo y lo ha ganado varias veces. Ha superado crisis cuasi vitales y a rivales bestiales como Novak Djokovic, André Murrell o Nadal y lo ha hecho con humildad y tranquilidad. No ha sido una pose. Roger Federer siempre se ha considerado lo que los estadounidenses denominan underdog, el que tiene menos posibilidades, el que tiene que hacer un esfuerzo extra. no es algo infundado, es la pura realidad. Federer no tiene la potencia de Andy Murray ni la resistencia de Rafa, por eso salía a la pista sabiendo que tenía que dar el 120% y siempre lo daba. Federer no olvidaba las derrotas, las recordaba durante años y lo hacía para aprender de ellas, como el partido que cambió su carrera para siempre. Una final de un grande, una derrota dolorosa frente a Rafa Nadal, no, fue un partido en primera ronda del Master Series de Hamburgo de 2001, en aquella remota ronda el suizo perdió contra el atentino Pilario, estaba muy enojado por aquella derrota, tuve una pésima actitud, había hecho muchas cosas mal, sobre todo un match point, aseguró Federer en una nota de prensa del Abierto de Estados Unidos, en aquel partido nuestro héroe falló una volea que le dio el partido a Pilario, Federer tiró la raqueta en un gesto de rabia, algo que no se le ha vuelto a ver en alguna pista, en ese momento sentí que era suficiente, que no podía seguir ni pensando con esta actitud, entonces, fue un momento de cambio para mí en toda mi carrera, Federer entrenaba de nueve a seis horas al día, de las cuales dedicaba dos horas diarias para el entrenamiento mental, su gran apoyo para entender que esta disciplina era importante fue Mirka Badervich, su esposa, Federer es una muestra internacional de que la mentalidad mejora el rendimiento deportivo y hace consolidar carreras, pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, querido auditorio personal del staff, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Pues como siempre eres muy certero, dejas muchas dudas. Mi querido doctor, la primera, bueno, a fin de cuentas, ¿qué tan importante es esto? Hablabas y hay que destacarlo, ese sentimiento muy humano de rabia, de coraje, de impotencia, de humillación, sale a flote cuando pierdes, cuando estás en la cima y te ves abajo cuando todo el mundo decía y apostaba porque tú ganarías, no sale y sin embargo te mata más ese simple hecho sentimiento que verdaderamente tus facultades. ¿cómo hacer para entenderlo? Mira, es interesante lo que estás mostrando. Casi siempre las grandes derrotas son las grandes preguntas o cuando se empieza a cuestionar el deportista en su rendimiento deportivo y lo que la mayoría ha encontrado que ha trascendido es la parte mental. Empiezan a cuestionar mucho su calidad participativa en el sentido del rendimiento mental. Cuando vamos ganando pues creemos que todo está funcionando pero la crisis viene cuando ponemos todo de nuestra parte pero nos damos cuenta que la parte mental es la que no se había entrenado y esa es la respuesta para poder trascender en el ámbito deportivo. Y te cuestiono esto doctor porque lo estamos viviendo hoy en nuestros días. Canelo tuvo un revés y cómo se le fue todo en contra Checo no estaba dando por X circunstancia en los resultados y también todos encima y esto desgasta al atleta cuando se mete a esa área a estar leyendo viendo que dicen preocupándose cuando debe de ser todo lo contrario ¿no? Efectivamente es que los grandes atletas los de alto rendimiento participan y hacen los entrenamientos perfectos en los tres aspectos físico, técnico y táctico pero cuando la competencia pasa por el aspecto mental es donde adolecen y de ahí se dan cuenta precisamente que sus resultados no son tan positivos cuando las competencias pasan por el aspecto mental. Claro y bueno también decirle al público en general es cierto ¿no? Cuando ganan ganamos cuando pierden no perdió ¿verdad? Exactamente todos nos subimos al carro de los triunfadores Doctor que gusto siempre un placer replaticar contigo mil gracias fuerte abrazo a todos estén bien bueno pues ya lo escuchó ahí a nuestro colaborador de El Día el Doctor Gustavo Cepeda Gómez y con que modes de lo que